Hola, bienvenidas una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, hoy está muy temprano y tengo que salir en 15 minutos, pero las voy a llevar conmigo porque el día de hoy me voy a retocar mi cabellito, que en verdad creo que está muy bien. Lo cierto es que a mí me gustan las cosas de bajo mantenimiento y esto en verdad me lo retoco cada 6 meses y eso me hace muy feliz. Así que sí, lo que tenemos que hacer justo ahora es maquillarnos al menos un poquito porque no quiero irme así, ¿saben? Siento que voy a notar más el cambio si voy un poquito más arreglada, ¿ok? Entonces nos vamos a maquillar. Y sí, se suponía que este era el Get Ready With Me para ir a la peluquería, pero justo cuando se acabó el día, esa noche me di cuenta de que todo había quedado muy borroso, ¿ok? Y mi idea inicial no era esta, pero bueno. Me la pasé hablando con ustedes de un montón de cosas y al final, bueno, tal vez se las cuente después el punto. Sigamos. Y listo, miren, ya terminé. Así está el maquillaje, súper básico. Entonces me pondré una chaqueta, me compré este bolsito este fin de semana y en verdad es lo máximo. Que creo que va muy bien con el outfit, así que voy a echar ahí lo que necesito y nos vamos. Oigan, llegamos. Ya me van a empezar a preparar, ¿ok? Les voy a mostrar todo. Y acá quería mostrarles un poquito de cómo tenía mi cabello antes en cuanto a largo y a color para que puedan ver la diferencia. Ok, ahora estamos llenando esto que es para tener un diagnóstico más detallado de cómo está nuestro cabello y del proceso que queremos hacer. ¡Suscríbete al canal! No sé si me alcancé a escuchar, pero se siente muy rico. ¡Suscríbete al canal! Literal, acá me siento como Abrilabin. Esto es súper amarillo. Pero bueno. Y llevamos muchas horas acá en la peluquería, así que nos tocó pedir pizza de almuerzo con Coca-Cola. Que esta es demasiado rica, es de queso y peperoni. Resulta que ahora soy rubia. Tengo que decirles que ya pasó una semana desde que fui a la peluquería y mi idea inicial de este video era hacer un arréglate conmigo, maquillarme con ustedes y luego hacer un tipo vlog donde me acompañaran a la peluquería. Al final suelo mostrarles el resultado, pero a veces las cosas simplemente no salen como quieres. Y al parecer grabé todo mi Get Ready With Me desenfocado y no me di cuenta. Ya 20 minutos hablando como lor mojado y estaba desenfocado. Así que sí, lo que vamos a hacer justo ahora es estilizar un poco más este nuevo cambio de look. Y les voy a contar exactamente qué fue lo que me hice y las preguntas usuales que ustedes me hacen respecto a mi cabello. Eso. Entonces, vamos a empezar. Y miren, este video ha sido un poco atropellado. Ayer traté de grabar esto y me maquillé tres veces y todos los maquillajes me quedaron horrorosos. En verdad no sé qué pasó. Pero no pasa nada, hoy es un nuevo día. Estoy contenta porque después de tres meses lavé mis brochas. Ya las usé, pero están recién lavadas. Así que se siente prácticamente como tener brochas nuevas. Curiosamente, hoy está siendo un día muy bonito y eso me motiva por alguna razón. Y esta brocha es de las que más me gusta, sobre todo para aplicar corrector o así en zonas pequeñitas. Pero se está quedando calva. Odio eso porque ya preparé el párpado. En realidad esto lo pueden hacer con corrector o con prebase, pero yo utilizo mi base. ¿Qué? Creo que nunca les muestro, pero esta es la base que utilizo todos los días. Así que sí, vamos a empezar por los ojos. Estoy entre los maquillajes que vi en TikTok. Uno que fue el que intenté hacer ayer que no me salió bien. Este fue uno de los make-ups que vi, que en verdad se me hace súper bonito. ¿Ven? Pero no tengo una sombra roja, entonces no sé muy bien. Y luego está este. No sé si lo alcanzan a notar, pero es como rosita y tiene este delineado gráfico. ¿Cuál debería ser? Sigo empeñada con que me salga el que es rojo. Que no tengo sombras rojas, pero tengo sombra vino tinto. Y creo que si combino esta con ese naranja de allá, tal vez me puede dar un buen tono. Puse un tono de transición cafecito muy clarito. Siento que está tranqui, sutil, pero nos va a ayudar para difuminar todo y que se vea mucho mejor. Y by the way, sé que esto no tiene nada que ver, pero estoy amando grabar aquí. No sé por qué antes no grababa videos acá. Siento que hay muy buena luz y desde que les grabé el video de las uñas, no sé, se volvió como mi obsesión estar aquí. Ok, entonces usualmente cuando yo voy a la peluquería, de hecho siempre que voy a la peluquería pido que me hagan un balayage. Justo como para que se vea ese efecto de que las puntas son un poquito más claras que la raíz del cabello, ¿ok? Y como se dan cuenta lo aclaré un poquito, unos tonos. Siempre que les hablo de mi cabello les digo esto. Mi cabello, para que lo tengan de referencia, naturalmente es un castaño claro, es decir, es un 7 natural. Y usualmente cuando quieres un rubio muy rubio, tienes que llegar a un 10. Entonces yo no estoy tan lejos del 10, por lo que en mi caso es fácil relativamente llegar a tonalidades muy rubias. Ok, también me preguntaban que en dónde es que yo me hago esto. Y la peluquería a la que yo voy queda en Bogotá y se llama Inside. Les voy a dejar por acá su Instagram para que puedan ir a chismosear. Que en realidad ellos son expertos en hacer cabellos rubios. Si ustedes les piden otro tipo de cosas, seguramente se los pueden hacer. Pero justamente se caracterizan por hacer cabellos rubios que queden muy bonitos. Ok, siento que esto se está viendo un poco como vino tinto. No tan rojo, pero como les digo, no tengo una sombra roja. Tengo esto que es lo que usualmente uso para hacerme el blush, que saben que me encanta. Es un labial. Pero si tal vez lo uso como sombra, puede funcionar. No lo sé. Si se preguntan por qué no me hago maquillaje raros, justo es por esto. Y sentí que este no estaba tan complicado, pero la cosa, tuve que quitarme lo que había hecho porque se estaba viendo raro. Me puse primero el labial para ponerlo como base y luego lo sellé con la sombrita que les mostré que era como vino tinto. Y luego con un copito y agua micelar, limpie todo esto y esperemos que esto funcione. Ok. Oigan, me encontré este. Voy a usar este de acá que se supone que es un delineador, pero como delineador no funciona. Es horrible, pero tal vez me sirva como base. Entonces lo puedo poner sobre todo en esta parte de acá. Voy a sellar con una sombrita como color vainilla. Y luego difuminamos esto con café y creo que tendríamos lo más difícil del maquillaje. Ok, entonces les sigo contando. Antes de decolorarme, lo que hicieron fue ponerme como un tratamiento. Les voy a leer porque lo anoté. Es un potencializador de proteínas, lípidos y aminoácidos que refuerza la estructura capilar para los procesos químicos. Entonces sí, justo antes de empezar la decoloración aplican eso. Justo después de eso, en mi caso, yo me quería cortar el cabello porque mis puntas ya no daban y yo se los había dicho. Respecto al corte, yo lo pido en capas y les voy a mostrar ahorita cuál fue la foto que yo mostré de referencia. Pero sí, básicamente, como se dan cuenta, siento que este corte le da más movimiento al cabello. Y se me hace demasiado fácil de estilizar en casa. O sea, te puedes poner rulos, lo puedes hacer con el secador, con la plancha, no sé, con lo que quieras. Entonces a mí en lo personal me gusta mucho. Este es el antes y luego en este lado está el después. Y me encanta, o sea, me encanta cómo se le vea a ella. Como les digo, ella tiene la parte de adelante pues más corta, como en un flequito. Yo no quería fleco, así que lo dejamos tal cual. O sea, ni siquiera me hice las cortinitas, los curtain bangs ni nada porque... no sé, porque sí. Así que sí, por si tenían la duda, ese fue el corte. Y ya una vez que me hicieron corte, que me habían puesto el tratamiento, ahora sí pasaron a hacer el proceso de decoloración. Que lo que escuché que ellos decían era que era una decoloración bidimensional y tridimensional que claramente le da como más movimiento al cabello. Miren, estoy tratando acá de integrar esto y que se vea un poquito como más difuminado, como que no hayan tantos cortes, solo el cut crease. Ok, como les contaba, el montaje que me hicieron a mí para la decoloración era bidimensional y tridimensional y eso en verdad lo dejaron muy poquito. No me pregunten con qué volumen me decoloraron ni nada porque no tengo ni idea y de lo poco que llegué a escuchar era que mezclaban como varias técnicas, ¿ok? Entonces no sé exactamente, pero lo dejaron como mucho media hora. Esa fue la única decoloración que me hicieron y ya luego pasaron a enjuagarme y tonalizar. Ok, ven como todo va mejorando cuando nos aplicamos el resto de cosas. Me voy a quitar la base de acá porque odio tener base en los labios. Entonces, continúo con mi relato del cabello. Luego lo tonalizaron, que lo que entiendo yo por eso es que ponen como una base antes del color, pero no estoy segura que, entonces solo les cuento como mi experiencia. Lo tonalizaron y lo dejaron aproximadamente unos 20 minutos tal vez y luego enjuagaron eso y luego sí me pusieron el color. Ahora, yo le pregunté a Sebas, que fue el que me hizo todo el procedimiento, qué color me estaba aplicando y él me dijo que se llamaba algo como Malva Cálido. Igual yo busqué en Pinterest Malva Cálido y me salieron como muchas cosas. No todas eran similares a lo que yo me hice, pero bueno, según lo que él me explicó, ese es el tono. Sin embargo, si ustedes se quieren hacer algo similar a lo que yo me hice, creo que lo mejor es llevar como referencias en fotos y luego pedirle a tu estilista que lo haga. Ahora, tengan en cuenta que en ningún cabello se ve similar porque hay cabellos que decoloran más fácil, hay cabellos que tienen procedimientos, que no permiten la decoloración o una decoloración como tan alta. Entonces, depende de muchos factores. En fin, pero pues les doy todos los datos porque sé que luego me preguntan. Y miren, así va nuestro makeup. Creo que se va viendo bastante bien. Yo sé que al principio parecía que nos iba a salir horrible, pero siempre hay que confiar en el proceso, ¿ok? Créanme. Lo que voy a hacer ahora, creo que la chica no tiene delineado, sin embargo, a mí me gustaría hacerme un delineado pequeñito, tal vez con café en la parte externa del ojo. Me voy justo por acá y luego saco esta colita. Quedaron un poquito distintos. Voy a limpiar simplemente los bordecitos y ya, ponemos pestañina. Me quedaron súper distintos los delineados, pero igual creo que no se nota. Esperemos. Ok, igual quiero ponerme gloss encima del labial que me vaya a poner. ¿Creen que funciona este makeup? Ok, pues este sería el resultado final. Ahora sí creo que podemos apreciar mucho mejor el cambio de look. No sé si les dije esto al principio, siempre me cuesta acostumbrarme cuando me aclaro el cabello, pero al final me gusta, me gusta. Creo que los cambios son buenos. Es como ver otra versión de ti mismo y eso me gusta. Para los labios usé estos dos. Los dos son de Saison, uno en el tono Teddy y el otro en el tono moca chino. Y encima me puse gloss, ¿ok? Porque estos dos son mate. Pero quería darle como otro estilo al look y me gustó. Cuéntenme ustedes qué piensan. Les voy a hacer un 360 para que puedan ver todo el cabello por todas partes. Y me voy a hacer un poquito más lejos para que puedan ver las puntas, ¿ok? Entonces, miren, justo así está. Y básicamente eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya servido. Si tienen más dudas, déjenmelo en la partecita de abajo. Y voy a tratar de responderlas todas. Lo que yo hago usualmente cuando me lo decoloro es dejarlo así. Y cuando ya siento que tengo que retocarlo, voy a la peluquería. Pero en vez de pedir que me vuelvan a decolorar desde la raíz, lo que hago es pedirles que pongan un color de mi tono de cabello, que como les digo es un 7, es un castaño claro, y me lo bajen. De esa manera como que disimulo un poquito más y no estoy decolorando el cabello y como haciéndolo pasar por procesos químicos. Así que sí. Y ya, básicamente eso sería todo, creo. Les voy a dejar igual acá un video que sé que les puede gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no se han suscrito a este canal, los invito a suscribirse haciendo clic por acá, ¿ok? Los amo. Bye.